Música 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 Bien amigos como están, sean bienvenidos a un nuevo video Amigos, en El Cantón y Trambo estamos en la tercera edición, pues el día de hoy vamos a estar aquí, probando comida, viendo los estiles, pues no olvides dejar su buen like y suscribirse, y sigan viendo este hermoso video, amigos. Amigos, le acaban de dar la deliciosa comidita, vamos a probar qué tal es acá. Muy rico, muy rico, la verdad está deliciosa. Vamos a escucharme con esto, muchísimas gracias por esto, está muy deliciosa la comidita. Amigos, ahorita vamos a ir a comprar unas cariocas, porque un carnavalero sin carioca no es nada, vamos a comprar las cariocas, vijines. Ahorita llegamos al puesto de comprar cariocas. Buenas, ¿cuánto está la carioca? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Carioca, carioca? ¿Cómo? Amigos, acaban de comprar carioca para vengarme de los que me botaron con las cariocas. Y ahorita podemos ver a mi institución, a mi colegio, a mi colegio nacional. Pueden ver que está distrazado todas las personas de carnavalero. Amigos, estábamos aquí, miren mi productor, como terminó, lamentablemente, terminó en Bajardo Avelino. Saluda. Ahí estoy, ¡chul! ¡Ay, la verdad! No, lamentablemente, le bajaron a mi productor. ¡Bien, general! Y amigos, ahorita acaban de llegar un muchacho de camarada en Dango, donde estás tú. Miren, miren, hermosa. y amigos nos escuchamos de Kiko Juntas en Quijillo Amigos, ahorita nos vamos por la parte de la gastronomía aquí nos encontramos con Vicky y vamos a hacer una pequeña entrevista Estamos con Vicky y es un emprendimiento que iniciamos hace dos años y ofrecemos cerveza personal, elaborada con productos de Kiko con las cebadas que se cosechen en nuestras piedras aquí en el Cantón de Tampo Muchísimas gracias por la entrevista ¡No olviden comprar este güey! Muchísimas gracias amigos, vamos a probar una negra Vamos a probar Muy rico, muy rico aquí estamos muy deliciosos hoy conviendo ir a probar Vicky en el bar que queda ubicado al frente del cementerio del Cantón de Tampo ofrece el tono Muy delicioso, muchísimas gracias sigamos más de bello, bello video y amigos, nos recostamos junto a... yo por el Tampo que son hechos de guanabas son hechos de frutas malas son hechos de frutas, me comentan ahora estamos con la propietaria comentamos un poquito sobre el producto bueno, mi pregunta es que me hace un saludo a tercero en Peñeri soy la propietaria tenemos cuatro trabajadores entre la Vashcon, Mora, Cesta o nada pero hacemos de diferentes entre los comerciales, entre las tiendas entre los mercados ¡Ya! 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 pero, los trabajadores ¡Más atrás se llama Yogurt, el Corte, su nombre es Daniel! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias con el Tampo! ¡Amigos! ¡No olviden tu pez! Yogurt, el Tampo ¡Muy rico, muy delicioso! ¡Loy, loy, 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 loy! ¡Sumay mana, lucerito, cuyas quitan nunca a vida! ¡Sumay mana, lucerito, cuyas quitan nunca a causa! ¡No! ¡Saluda! ¡Ay, mambrita! ¡Ay! ¡Tu celular, tu celular! ¡Grabaj, grabaj, agrava, agrava! ¡It comecez tu fuera! ¡Esta era a mí, no! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Ya! ¡Ablá, abblá! Ay amigos, me acaban de hacer sopa No pensé mojarme, pero me acaban de mojar Les comento que el día de hoy no está viviendo en los Puriflims La banda 24 de mayo, va a estar chévere este día No olviden suscribirse y seguir viendo este hermoso video Dale, dale, sigan bien los mijines Seca de perecer todavía Amigos, estoy hecho a todos Me agarraron, me sorprenden, me dijeron vamos a comer Me agarraron, me agarraron A ver A ver No pensé la verdad, no sé cómo iré llegar de la casa Yo soy Capona Toda la gente me está mirando Porque soy Capona Amigos, aquí nos encontramos con uno de los... Al director de la Escuela 12 de Octubre Colegio Nacional También queremos llamar Queremos llamar también A un representante De la cooperativa Jardín Azuayo Estaba aquí en Tambo Estaba el mejor Por acá Por acá Música Amigos, ahorita nos vamos a subir a la Chiba Vamos a ver qué tal Vamos a subir por primera vez en este transporte Vamos a ver Música Ay, caro, manta, rico, pica, quinto, virgen, rico, rin Sumai, mana, luceri Música Música La verdad, muy lindo el día Ya esperé Vivir lo que vivió ya, era muy hermoso Uno de mis mejores días Ya sabes Vamos a ver, vamos a ver Con alguien Comenta pues qué tal el destile, a mí ¿De dónde comenzaron las destinas? El destile empezó desde las 9 de la mañana En la rica empezó de Gran Poeta Estaba todo chévere Aquí también es todo chévere Llegamos aquí A dónde era el evento La banda 24 de Maya Vamos a empezar Más de 20 metros, por fin Estamos esperando eso Y amigos, nos escuchamos con el presidente de la Música Unas parambientas para el video Más de salud, gracias jóvenes Por esa iniciativa Hoy estamos en Poca Line Que les prometan alegría, felicidad, felicidad Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que vivimos Que vivimos Amigos Les comento que estoy ahorita por el mercado Me acaban de matar Demasiado la cariaca Me gusta demasiado gente este concierto Miren este hermosazo concierto que se están pegando Nosotras nos Coric rimos Música 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 Vamos a la parte final de este video del día de hoy Estaba medio cansado, pero el día de hoy me encontré junto a Manito Castro. Qué mal muchachos, los que ven a Chari. Yo le pago un tiempo de invitarme a tu aventura aquí en tambo, pero qué me ha hecho, un zapateo. Ahorita, bueno, todavía no termina, no. Recién estamos empezando. Ya no hay estos ojos. La noche es joven, se tiene que bailar hasta romper. Pues nunca pensé grabar contigo, mi chico. Yo también, haces buenos contenidos. Bueno, síganle a Chari, que se pueden estar venidos. Y próximamente, una colaboración, honestamente. Claro, tres vidas, ¿no, mi chico? Claro, por acá no se estábamos. Ahí te llevo a mi zona. De una, de una, ya sí, claro. Y pues, amigos, como digo, sigan el video, mi chico. Bueno, mi chico, hasta aquí he llegado esta aventura. Ya saben, calla camas. ¡Sú, Atacama! ¡Nos vemos, mi chico! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!